Hola a todos, muy buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, esta mañana estamos aquí, porque en los comentarios he leído que me habéis preguntado por la besed de la pizza, pero en español, porque lo hice en italiano y todavía no lo había hecho en español. Entonces hoy vamos a hacer la besed de la pizza, o sea, la base, la base de todo. La base de todo es la masa, primero. Aparte de la buena actitud, la limpieza y todo, pero es la masa. Entonces la base que tenéis que saber sobre la pizza es la masa. Como dije en el tutorial en italiano, lo que hay que aprender de verdad al principio para entender que es la masa, para no complicarse demasiado la vida, porque con los años la masa ha ido evolucionando. Para no complicarse mucho la vida, hay que hacer la receta inicial, la receta que se utilizaba hace 50 o 70 años. Y yo creo que lo mejor que podéis aprender es esto. Después vienen los métodos que han ido desarrollando los chefs, los pizzeros importantes, ¿no? Pero de momento lo mejor que podéis aprender es la masa tradicional. Las otras son muy buenas. En los estudios anteriores dije que la viga y todo esto son tonterías, que no sirven para nada, porque la verdadera pizza es una sola y que es la que se hacía hace 100 años. Pero no es del todo así, porque gracias a la química y gracias a la evolución de la pizza y a las nuevas técnicas, hemos mejorado muchísimo la calidad en Italia. Entonces también hay que darle mérito a esas personas que han inventado, digamos, nuevos métodos de trabajo, de técnicas para hacer pizzas. Y yo, si queréis, os voy a explicar también la viga, el polish, la larga fermentación, las cortas fermentaciones. Más o menos una idea la tenéis. Pero todavía no hemos aprofundizado la viga, el polish, cualquier cosa me preguntáis, se lo hacemos. La levadura madre, cómo se hace con el yogur, con la miel o con las uvas. Vemos cómo se vuelve. Si vosotros queréis, me preguntáis. Pero hoy vamos a hacer la ABC, lo que hay que saber al principio, que aparte de la preparación, aparte de la limpieza y todo esto, hay que aprender a hacer la masa tradicional. Que la masa tradicional se hace solo de una manera, no hay nada más. O sea, es levadura fresca. Estaría la levadura en panecitos así de 500 gramos, que es la mejor. También al supermercado venden cubitos de 25 gramos. Bueno, también no está mal para hacer una masa en casa, por ejemplo. Pero incluso en el restaurante. Pero esta es la levadura fresca. La levadura fresca está hecha de manera que siempre fermente. No deje nunca de fermentar. Si nosotros ponemos ya fermentar que madurar, ella no deja nunca de fermentar. Entonces, esta es muy buena para ser un buen producto de larga fermentación y alta digeribilidad. Esto es súper importante. La levadura fresca. Importantísimo. Los únicos tres ingredientes que le vamos a poner a una pizza tradicional es Levadura, sal, agua y ya está. Como mucho puedo permitir, como materia grasa, porque las otras materias grasas no me gustan. La manteca de cerdo, horrible. Para mí es un... Puede darle mucho sabor, pero no es una cosa muy buena para comer. No es muy sana, digamos. Para mí la única materia grasa que hay que añadirle a una masa es el aceite extra virgen de oliva. Y más extra virgen y más se notará en la boca el sabor del crujiente y el color esto del aceite de oliva. El color este como amarillo, pero bonito, doradito. Entonces, más el aceite es bueno, más el borde de la pizza vendrá dorada, doradita. Y es muy, muy bueno. Es muy bueno. Y nada, más o menos tenéis que saber eso. Para ser una buena masa solo se necesitan estos tres ingredientes y el agua. Ya está. Solo esto. Después con los años han evolucionado poniéndole manteca, mantequilla, leche, mil cosas sobre la pizza. Pero no, todas esas cosas se utilizan por otras preparaciones. De pane, de panecillos, de, no sé, de repostería, pero seguramente de pan brioche, pero seguramente por la pizza mal. No lo puedo respetar. Porque una pizza de verdad, como habéis visto en todos mis tutoriales, se hace de una manera muy sencilla. Muy, muy sencilla. Que es simplemente poner agua en la amasadora. Ahora, un agua que mantiene una temperatura ni demasiado caliente, ni demasiado fría. Un agua de una temperatura normal, estable, de 10, 12, 15 grados. El agua tiene que ser. Y durante el amasado, el agua nunca, la masa, o sea el agua, nunca puede superar los 26 grados. Entonces, si ponemos un agua muy caliente, pasaría que al amasar se pasa los 26 grados. Entonces, se deteriora el gluten y ya pierde elasticidad. Entonces, es muy importante la temperatura del agua. Gracias a la temperatura del agua, también la levadura se despierta y empieza a comer los azúcares. Entonces, gracias a la temperatura también empieza la transformación, empieza la fermentación. Entonces, la temperatura del agua es muy importante. Nunca paséis de esto. La temperatura del agua es muy importante. Entonces, no tiene que bajar los 0 grados y no tiene que subir los 26. Tenéis siempre que manteneros sobre eso, sobre 10 grados, cuando empieza la masa, hasta 20 grados. 23, 24 grados, como mucho. Siempre hay que medir. Después, vuelvo a decir, una vez que tenemos el agua en la amasadora, le vamos a poner la levadura y la sal. La levadura, como me dije antes, fresca. La levadura es muy buena, es muy fuerte. Entonces, hay que medir. Como dije yo siempre, no podemos poner más de 10, 8 por kilo de farina, 8 gramos de levadura. La levadura sería demasiado, siempre un poquito menos. No nos pasemos con la levadura, nunca. Y ni pongamos demasiado poca. No tendrías que estar en la nevera, que darse fuera por 16 horas, 18 horas. Entonces, en base a la cantidad de levadura, que me preguntáis en los comentarios, vos contestaré. En base a la levadura, también la cantidad de levadura es muy importante. Entonces, el agua con la temperatura. La levadura es la justa cantidad de levadura, levadura fresca. Levadura fresca es mi favorita, como se hacía antiguamente. También hay que decir que la levadura, hay dos o tres tipos de levadura distintas. Mi favorita es esta. Después está la misma levadura de cerveza, pero deshidratada. Que hay que rehidratarla y empezar a utilizarla. También la levadura es buena, pero yo prefiero quedarme con la antigua. Hay también otra levadura, pero que sirve más. Todo el mundo se confunde con esto. Ve el polvo de la levadura y piensa, levadura de cerveza. No, hay polvos que sirven solo para postre. Y estos polvos no son levadura, no son bacterias. Estos polvos son hechos químicamente, son gases. A diferencia de la levadura fresca, la levadura está en polvo para postre, es que la levadura fresca sigue fermentando sin parar hasta una semana. Se viene hecha la masa. La levadura en polvo para postre, la pones, haces una masa, explota una vez, en una cierta sobra, pero explota una vez y muere. Entonces, ¿la levadura en polvo para postre, para la pizza? No, absolutamente no. Para bizcocho, para pan brioche, para muchas cosas, pero para la pizza, absolutamente. Utilicen la levadura fresca. O, si queréis me preguntáis, vamos a hacer el tutorial de la levadura madre. Que también podemos hacerlo. La próxima vez, podemos hacer un tutorial sobre la levadura madre. Lo estoy pensando hacer con yogur. Entonces, es muy importante también saber que varias levaduras hay para que realmente madure la masa. Después, último, penúltimo tema, la sal. La sal, acordaros que por kilo de harina, no podéis poner más de 20, 25 gramos de sal. No pongáis más, porque si no la pizza sale muy salada y un poquito frenería la fermentación. No pongáis menos, porque entonces sale muy sosa y acelera la fermentación. Porque la levadura, no encontrándose la sal, encuentra enseguida los azúcares y va a comer los azúcares. Entonces, es muy importante la cantidad justa de sal. Y por último, os lo dije, todo el mundo pone varias materias grasas distintas. Y yo soy de la opinión que solo hay que ponerle aceite extra virgen de oliva. Entonces, gracias a este aceite extra virgen de oliva, con el color amarillento, así, deja la pizza dorada. Y el sabor también se nota mucho al comerlo, sobre todo con una focaccia, sobre todo en el borde, para esas pizzas napolitanas que tienen el borde, se nota muchísimo el sabor. Y para mí es la única materia grasa que añadiría a una masa. Entonces, nada señores, esto es la pizza de la pizza. Super importante. La pizza de la pizza, el principio de la pizza, es la masa. La masa tradicional. En mis tutoriales vais a ver cómo se abre la pizza, cómo se hace la masa, cómo se tiene que llevar a una pizzería. Pero, primero que tenéis que tener claro en la mente, es que la velocidad de una pizzería, la calidad de una pizzería, todo depende de una buena masa. Una buena masa delinea todo el trabajo de un buen profesional. Si una masa está bien hecha, el producto será bueno, y el pizzerón tendrá dificultad en producir. Si una masa está mal hecha, con ingredientes grasos, con ingredientes que no tienen nada que ver, los parámetros de la masa serán, seguramente, inciertos, serán, te darán mucha duda, te darán mucho cambio de fermentaciones. Entonces, con los cambios de fermentación, el pizzerón se encuentra cada vez con dificultades. Entonces, lo mejor es saber hacer la masa. Muy importante. Es muy importante. Entonces, esto es la BC de la pizza. La masa. En los próximos tutoriales, quiero hacer, si vosotros lo queréis, el tutorial sobre la levadura madre, cómo se hace la levadura madre, el proceso y los días que hacen falta para que una levadura madre esté lista para utilizarse. Cuidado, porque conozco levaduras madre que tienen más de 100 años. Levadura madre, una levadura madre en Nápoles que tiene 103 años. Cuando estudié la Hoffman de Barcelona, mientras hice el curso de pastelería, me sacaron una levadura madre de la Hoffman de Barcelona de 43 años. O sea, es una levadura que se hace, os mostraré cómo se hace, se renueva cada día con harina fresca, con azúcares fresco, tanto que puede durar por muchísimos años. Solo simplemente, cada día, claramente, hay que añadir la harina que tienen los azúcares, los azúcares, los ámidos frescos, que la levadura va comiendo, y se regenera. Entonces, imaginaros, regenerarlo por 103 años, o regenerarlo por 43 años. Pero este es un tema que vamos a buscar y vamos a hacerlo bien. Quiero mostraros esto, el método Polish, los varios métodos de hacer la masa. ¿Ok? Entonces, para hoy es todo. Muchísimas gracias. Espero que os gusten mis vídeos. Suscribiros siempre más. Habléis de mí a lo demás. Lo que son que aman la pizza y que les gustaría aprender. O que ya son pizzeros y se quieren perfeccionar. Bueno, yo también me puedo perfeccionar. Así que si tenéis algo que decirme, críticas, constructivas, también me la podéis hacer a mí. Yo encantado de la vida. Si me hacéis críticas constructivas, destructivas, no. Porque ya la vida es tan destructiva como para... Constructivas, sí. Me podéis decir cualquier cosa. Veo, oigo, hablo en Roma Bella. Muchísimas gracias.